qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz y hoy vamos a empezar esta semana de agosto este 17 de agosto del 2020 con un vídeo que estoy convencido de que os va a encantar he encontrado tres ejemplos de jugadas absolutamente magistrales que cuando uno no las analiza en profundidad e incluso cuando uno no recibe cierta explicación sobre ellas puede acabar considerando que son jugadas de niño pequeño son jugadas como errores burdos pero detrás de estas jugadas hay una gran profundidad y un gran conocimiento de ajedrez y es lo que yo te quiero mostrar en este vídeo que estoy convencido como te decía que te va a llamar muchísimo la atención y además también vas a aprender algo nuevo bueno en este primer ejemplo busca he buscado una partida que se jugó en suecia en el campeonato de suecia del año 2009 entre un jugador que bueno en realidad nacido en colombia pero muy pequeñito cuando tenía un año fue adoptado por una pareja sueca por lo tanto casi que podemos decir que es más bien sueco pontus calzon contra el sueco ben linder en este momento el blanco decide hacer la jugada es 6 una jugada muy fuerte esta no es la jugada en esta no es la jugada que os quiero mostrar pero sí que es el origen de una secuencia que está prevista por pontus calzon y que va a culminar con una jugada absolutamente espectacular tras e6 siguió en roque corto torre por c5 esta es la idea de jugar e6 entregar de esta manera la torre torre por c5 detengamos un instante parece que todo esto no tiene sentido porque el blanco ha entregado el material ha entregado la calidad el negro tiene dos torres la dama el blanco tiene torre alfil y dama por lo tanto en teoría está está perdiendo de material pero la partida siguió e por de 7 atención qué sentido tiene toda esta partida si ahora encima vamos a entregar una pieza más torre por c5 ahora no sólo perdemos de la calidad con blancas sino que estamos perdiendo de torre limpia pero que tenía en mente pontus calzon para esta jugada la jugada 24 de esta partida jugada el 17 de enero del año 2009 aquí llega la jugada brillante amigos atención no pestañe es la jugada incluso podéis parar el vídeo la jugada es dama b8 esto es lo que da sentido a toda la combinación la partida continuó f6 ahora volveremos hacia atrás y analizaremos qué sucede si nos capturan la dama siguió f6 coronación estamos amenazando mate por lo tanto torre por d8 dama por d8 y el negro está ya prácticamente mate tras rey f7 torre d7 y directamente el negro decidió abandonar en vista de que tras rey e7 seguía torre 7 rey f5 dama d7 rey f4 dama d4 y bueno única defensa y mate qué brillante es esta jugada y vamos a volver como os decía hacia atrás para ver qué hubiera sucedido tras la jugada dama b8 si torre por b8 pues lo que sucede es que el peón llega a la octava fila se convierte en una dama jaque única y única y mate y es que no hay no hay otra opción no hay jugada posible si por ejemplo el negro hace no sé cualquier jugada por ejemplo dama c6 pues seguiría dama por f8 y tras rey por f8 de nuevo coronación la dama podría cubrirse pero cae la torre de g5 es que está todo calculado está todo súper estudiado qué brillante combinación que como digo da comienzo con esta jugada es 6 es la jugada que realiza en el en el número 21 en la jugada 21 en la jugada 24 le castiga con este dama b8 precioso ejemplo y muy llamativo vamos a ver otro más como digo os he traído 3 esta es la siguiente posición una posición bastante compleja es una partida que se jugó el 9 de diciembre del año 2017 se enfrentaban los grandes maestros vladimir fedosev contra vladimir malakov en rusia esto es pertenece al campeonato de rusia y en este momento juega el negro el negro está atacando la dama es decir puede capturar esta dama pero claro si captura la dama lo que sucederá es que perderá la suya siempre podrá seguir haciendo torre d2 el rey vendrá a b3 podrá capturar el peón de g2 pero esta es una posición en la que seguramente sea muy muy difícil de ganar y esté muy equilibrada es verdad que el negro tiene bastantes peones pero también el blanco tiene su alfil la torre y las torres bien ubicadas en líneas abiertas y el principal defecto de la posición del blanco que es este rey totalmente desprotegido no podemos aprovecharlo porque acabamos de perder nuestra dama por eso fedosev perdón malakov que era quien jugaba con negras interpreta esto de una manera muy correcta y muy brillante y decide hacer la jugada dama por h5 una jugada completamente invisible que escapa a la vista y que de nuevo es necesario utilizar un gran conocimiento estratégico y también de cálculo para entender por qué la dama se sacrifica en teoría en h5 ahora qué alternativas tiene tiene el blanco pues sí dama por d3 seguirá dama por h1 y ahora por lo menos el negro sigue conservando su dama y tiene posibilidades de tratar de jugar a ganar esta posición con algunas alternativas que antes no de las que antes no disponía otras opciones tras dama por h5 bueno hay que mencionar por supuesto que en esta variante al contrario de lo que sucede en la variante de torre por d4 lo más importante es que estamos capturando un peón un peón gratis tras dama por h5 en la partida se jugó dama por d3 dama por h1 alfil f3 dama e1 y bueno la partida continuó durante unas 20 jugadas más aproximadamente y el negro acabó ganando acabó sacando petróleo de esta posición la jugada dama por h5 tiene también la virtud de que obliga al blanco a jugar de una manera bastante precisa alternativas pues hubiera podido jugar alfil por h5 y ahora torre por d4 y tener que enfrentarse a esta posición alfil f3 y ahora sí que podemos decir que me gusta un poquito más la posición del negro aunque bueno todavía habría que ver si conseguimos exprimirla lo suficiente muchos peones un alfil el alfil está bien apuntalado por el peón pero como digo lo llamativo es esta jugada dama por h5 que es bastante difícil de ver y vamos a ver por último otra jugada aunque os voy a mostrar las primeras jugadas de la partida es una partida entre anthony miles el gran maestro inglés contra una máquina contra la computadora deep thought una partida que se jugó en los albores del desarrollo del ajedrez informático en el año 1989 bueno la partida fue anthony miles jugaba con blancas d4 d5 c4 voy a pasar la partida hasta el momento clave e5 caballo f3 e por d4 d por d4 alfil d6 alfil por c4 en roque alfil g5 caballo c6 dama d2 h6 alfil h4 todo en apariencia muy normal y estamos a punto de alcanzar la posición clave alfil g4 en roque largo la computadora juega alfil por f3 g por f3 y ahora la jugada muy brillante que no lo parece tanto de entrada caballo por e4 caballo por e4 y enseguida vais a ver cuál es la justificación de esta jugada el blanco acaba de perder el peón de e4 pero no parece importarle parece tenerlo calculado porque ahora capturará la dama el negro capturará la dama y como tiene un peón de menos pues simplemente capturará el peón de c7 y cuando le capturen el alfil de vuelta pues recuperará el caballo y no estará perdiendo material esto es lo que había pensado el gran maestro anthony miles pese a que esta es una posición ya un poco tenebrosa para el blanco con este rey en el centro con los peones doblados es una posición en la que el blanco está peor pero la computadora decide todavía sacar petróleo a esta posición y tras vamos a volver hacia atrás alfil por f3 g por f3 caballo por e4 alfil por d8 caballo por d2 alfil por c7 dice piensa en teoría si es que pensase es una máquina alfil por h2 jugada de nuevo que parece un disparate que parece una jugada errónea pero que en realidad tiene todo el sentido ahora la partida siguió alfil por h2 caballo por c4 y nos estamos llevando un peoncito limpio completamente limpio así fue como se jugó la partida esta fue la jugada que parece absurda que es muy impredecible que no vio anthony miles y que pues bueno finalmente acabó conduciéndole a la derrota en la jugada 38 bueno amigos espero que como siempre os digo os haya gustado que estéis disfrutando de las vacaciones sobre todo los los que vivís aquí en españa los que vivís en otro hemisferio estáis ahora en pleno invierno pero bueno también os deseamos lo mejor desde el canal y como siempre si queréis aprender más ajedrez si queréis aprender desde casa online con apoyo de profesores y con clase clases grabadas y un montón de recursos como bases de datos como descargas como apoyo seguimiento evaluación lo podéis hacer probando nuestra academia completamente gratis tenéis el enlace en la descripción del vídeo os envío un cordial saludo y os espero en próximos vídeos chao